Una carpa que puede ser usada incluso como hospital de campaña y que su costo bordea los 12 millones de pesos es la que recibió el Cuerpo de Bomberos de Pozo Almonte, producto de una donación de la compañía minera TEC Quebrada Blanca. Pero todo esto fructificó por el trabajo conjunto de una mesa público-privada que aunó fuerzas junto a los dirigentes sociales para que este proyecto se concretara finalmente. La ceremonia de entrega se llevó a efecto este jueves en la Plaza de Armas de la Comuna y participaron las autoridades de la ilustre municipalidad encarnada con la máxima autoridad de la comuna, Richard Godoy Aguirre, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos Efraín Lillo Barraza y Leonardo Fuentealba, Jefe de Relaciones Comunitarias de Compañía Minera Quebrada Blanca. El Edil Pocino destacó el trabajo de esta mesa de trabajo, dejando claro que se seguirá con este espíritu de cooperación y desarrollo de la comuna y de la provincia del Tamarugal. Primero que hay dos elementos importantísimos. Uno, el trabajo que realiza la mesa de TEC Quebrada Blanca con todos nuestros dirigentes y quiero decir, ¿cuántos saben? ¿Cuántos saben con la visión que tienen? Porque hay inversión en salud de parte de la mesa, hay inversión en educación con nuestros niños de los jardines, en seguridad para nuestros bomberos y en ese sentido se agradece el trabajo que han realizado nuestros dirigentes sociales en base a un trabajo de unidad con la mesa que era blanca, con el privado y visualizando los requerimientos que tiene la comuna. Y por otro lado tenemos a una tremenda institución que son bomberos de Chile y aparte nuestros bomberos de la comuna de Pozo del Monte, liderados por Efraín Lillo, por Cristian Ló, por todo un mundo, un equipo de voluntarios que hacen una tremenda labor reconocida, no solo a nivel comunal, sino que provincial, regional y nacional. Así que de verdad, con bastante orgullo lo digo y me siento orgulloso de los bomberos que tenemos en nuestra comuna y en especial también por nuestros dirigentes que han priorizado este proyecto. Veíamos también ahí los dos nuevos carros que llegaron acá a la comuna de Pozo del Monte, un proyecto que trabajamos cuando yo era consejero regional, que lo trabajábamos con Efraín Lillo, me acuerdo en ese instante con el señor Magaña, con Juan Piñones y con todos los bomberos de la comuna y hoy es una realidad, una realidad con una tremenda inversión, con dos carros, con una ambulancia y un carro aljibe para trabajar en toda la emergencia. Así que felices por, bueno, lo decíamos, el compromiso municipal con bomberos de nuestra comuna es tremendo y por eso también contratamos un seguro de vida para ellos, para ellos quienes son voluntarios, que muchas veces ponen en riesgo sus vidas y a sus familias en las acciones que realizan en nuestra ruta, inclusive respaldando y acudiendo a otras comunas. Así que, de verdad, bomberos de la comuna de Pozo del Monte son un orgullo y agradecer el compromiso de nuestros dirigentes a través de la mesa que era blanca. En tanto, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Pozo del Monte, Efraín Lillo Barrasa, sostuvo que esta carpa es única en su tipo y la única también en toda la región de Tarapacá, una carpa que se puede instalar en forma rápida y efectiva e incluso puede ser usada como hospital de campaña. Esta carpa es única en la región, cuenta, tiene la finalidad de Humberto en caso de una catástrofe natural, puede ser utilizada como hospital de campaña y nosotros veíamos cuando íbamos al accidente, cuando los accidentes masivos, ya sea cuando chocan los buses o tenemos bastantes lesionados, los pacientes quedaban al aire libre y aquí que llegaba el apoyo de Iquique, estamos hablando de dos horas, dos horas y media, que la gente estuviera esperando. Entonces nosotros presentamos este proyecto que consiste en que es una carpa en caso de accidente grande, nosotros llevamos esta carpa, la armamos en cualquier parte de la región y los pacientes obviamente son los más beneficiados, incluso la misma comunidad en caso de tener cualquier emergencia natural acá en la zona o en la comuna, nosotros en cinco minutos estamos dispuestos a instalarla en cualquier parte que lo diga la comunidad, hospital o los mismos alcaldes. Para nosotros es súper importante que como te comentaba es la única en la región que cuenta Bomberos de Pozo del Monte y nuestra comuna y todo esto obviamente con el apoyo de nuestro alcalde, la mesa de trabajo, los dirigentes, las fuerzas vivas de Pozo del Monte que cuando nosotros presentamos el proyecto de forma inmediata aprobaron esta inversión que bordea casi los 12 millones de pesos que contamos en este momento la inauguración. El jefe de relaciones comunitarias de compañía minera TEC Quebrada Blanca, Leonardo Fuentealba, alabó el buen desempeño de la mesa pública privada en la realización de este tipo de proyectos que en el caso de la comuna de Pozo del Monte están enfocados en el área de la salud. Esta agrupación la conforman 12 agrupaciones de Pozo del Monte y se denomina Mesa de Trabajo con TEC Quebrada Blanca. Esta es una instancia de diálogo permanente y de trabajo en conjunto que permite el desarrollo de distintos proyectos comunitarios. Esto proviene de una mesa que constituimos por allá por el año 2014 con las organizaciones sociales de la comuna y también invitando en esa época a la gente de la Cormudespa. ¿Por qué la gente de la Cormudespa? La gente de la Cormudesca porque tenían una necesidad de presentar una mesa que era, me recuerdo, la posibilidad de tener un hospital, la posibilidad de tener un centro de diálisis. Lamentablemente con los recursos que nosotros trabajamos no nos da para eso, pero sí podíamos hacer otras actividades. Que las fuimos conversando, un diálogo, fue un trabajo bastante duro organizar, ¿no? Y partimos con esta mesa haciendo principalmente proyectos para la salud. La mesa busca ir en ayuda de toda la comunidad y no solo de las organizaciones que la conforman. Este tipo de trabajo ha sido un ejemplo a seguir para todos los dirigentes, ya que no solo se piensa en fines individuales, sino más bien en el desarrollo y bienestar general de toda la comuna. Las peregrises.